Vamos a ver que es noticia a través de la mirada del periódico El Caribe y de cdn.com.do Ahí está Francisco Medrano, listo ya para contarles cómo nos amanecen las portadas. Buenos días, Frank. Hola, buenos días, Yulisa. Como avanzas, pues hoy es miércoles 3 de noviembre. Vamos a ver qué trae el periódico El Caribe en su portada. En este día iniciamos con esta nota de Monseñor Agripino Núñez Collado, quien dice, hay un vacío en el diálogo. En entrevista especial a El Caribe, el cdn, sugirió al presidente Abinader designar una persona que opere en su nombre. En noticias económica, República Dominicana entra en el periodo más dinámico de la economía. Bancos inician temporadas de ferias de vehículos y se acerca la celebración del Viernes Negro. Pues hablemos ahora de inseguridad, ya que asaltan a 20 personas en un salón en Santiago. También bancas de lotería y colmados son blancos de atracos de encapuchados en los últimos días. En la página número 14, El Caribe, se aborda la firma de la iniciativa para revertir pérdida de bosques. El tema es tratado en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Reino Unido. Pues en otra información, bueno, vemos que profesores y empleados de la OAS paran las labores. Esto que varios gremios están demandando un mayor presupuesto para la academia estatal y también un reajuste salarial. En el plano internacional, la OAS abordará la crisis haitiana en su próxima asamblea. Ahora compartimos con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe con esta información del mundo de los deportes sobre los bravos de Atlanta que se convirtieron en campeón por primera vez desde 1995. Derrotaron anoche 7 a 0 a los Astros de Houston en el sexto juego de la serie mundial. Y de inmediato compartimos con todos ustedes nuestro portal digital www.cdn.com.do Aquí usted puede conocer informaciones locales e internacionales como esta en el plano local. Y es que los policías acusados de asesinar a una pareja de esposos en Villa Altagracia en marzo pasado, bueno, estos seguirán detenidos en prisión. Acceda a nuestro portal www.cdn.com.do para que amplíe esta y otras informaciones y también dé lectura a nuestro periódico impreso El Caribe. Yulisa, retorno contigo. Gracias, Fran. Buen día.